Si todos los años la cabalgata de los Reyes Magos es importante, este año es mucho más. Y es que 100 años no se cumplen todos los días. El patio central de la oficina de la Caixa en la calle Sierpes ha acogido hoy mismo la inauguración de una exposición dedicada al centenario de la cabalgata de Reyes Magos. El presidente del Ateneo, Alberto Pérez Calero, ha inaugurado la muestra que permanecerá abierta al público hasta el 5 de enero día, en el que los magos de Oriente volverán a recorrer las calles de la ciudad en sus carrozas. Carteles, fotografías, las coronas de sus majestades y de la estrella de la ilusión y otras piezas curiosas que repasan estos 100 años completan esta exhibición. Que aquí hay 100 años de amores, 100 años de amores compartidos con una institución que es el Ateneo, que lo único que hace es poner la cabalgata en la calle. Una cabalgata hecha con el sentimiento, con los impulsos que salen del corazón y del alma. No hay otra manera de hacer la cabalgata. Es una cabalgata, aquí hay Reyes Magos, ¿verdad? Querido amigo, lo estoy viendo. Muchos Reyes Magos y saben ellos lo que es estar y disfrutar en la calle Sevilla.